amigos de youtube me encuentro acá en la avenida loja esta es la calle de san roque la calle que va al mercado de san roque quiero grabar esto para que vean el cambio que que ha tenido san roque en este en estos últimos meses no anteriormente esta calle era plagada de comerciantes trataré de poner tomas de cómo era antes y cómo está ahora ahora miren amigos ahí se encuentran unas mallas de seguridad en la parte de ahí no también hay parte de la policía cuidando y resguardando este lado de allá y en este lado de acá tenemos municipales que ya han venido a resguardar de cierta manera para que los comerciantes ya no utilicen esta vereda como lo hacían antes no sólo quedaba libre lo que era la calle bueno vamos a hacer un recorrido gente a hacer un recorrido para que se den cuenta cómo está ahora aunque claro el mercado ya que en la parte de adentro pero quiero que ustedes ya vayan viendo cómo está actualmente ahora esta avenida loja que era donde se aglomeran muchos comerciantes en la parte de queda de la vereda aquí vemos personal de de la de la policía metropolitana también que está haciendo su trabajo no de resguardar como les digo mi gente la la vereda no miren está todo esto ya está deshabitado o sea no hay mucho comerciante y bueno como les digo vamos a seguir viendo cómo cómo está ahora actualmente el mercado cuando el mercado queda en la parte de allá acá está el mercado perdón pero esto es las veredas no cómo está cómo está esto y cómo era antes hace unos meses no más atrás ahí está no es la avenida loja aquí está el cuerpo de agente de la policía metropolitana y bueno miren que es hasta acá arriba voy a irnos la parte de acá arriba como es que ya está un poco libres estas avenidas ya no se puede poner acá no bueno ya no se puede poner acá y vemos así gente entonces miren así está ahora esto como está esta avenida loja totalmente deshabilitada totalmente libre para poder circular no así se encuentra hoy por hoy mis amigos y vemos también en la esquina de acá parte de parte de la esta avenida loja voy a tratar de conversar con una gente a ver si puedo ya amigos bueno en la gente me dice acá no que era para recuperar el espacio no para que los comerciantes puedan reubicarse en los mercados es que dejaron esta calle libre no tratar de recuperar este espacio para que la gente pues camine normalmente no es que desalojaron toda la parte que acá está ocupada como comerciantes que se ponían en las veredas recuerden anteriormente esto como era plagado de muchas personas mis amigos de mucha gente esto era casi imposible caminar más que por este lado de acá entonces debido a que pues había mucho comerciante también acá informal decidieron desalojar estas veredas tratar de que recuperar el espacio de esta avenida de esta avenida loja que les digo mis amigos es que desalojaron a los señores que también pues ocupaban este lugar amigos bueno eso es como les puedo mostrar gente de este lado de acá igual no miren está totalmente libre así luce ahora la avenida loja acá en san roque mi gente mis amigos bueno vamos a seguir recorriendo este lado de acá ya hay comerciantes que pues tienen sus productos pocos en la mano y así es como estamos viendo mi gente no bueno y bueno amigos estoy acá dentro ya del mercado a diferencia de de meses anteriores esto estaba más lleno no y se ve un mercado completamente como que vacío miren o sea prácticamente prácticamente le falta más cosas no sé vamos a ver el área de acá de de comidas como está no bueno vemos que si algunos locales están como que tapados vemos también a otros puestos que no están trabajando amigos y estamos acá dirigiéndonos al área donde son carnes pero vemos un mercado como que vacío amigos miren esto es la parte de carnes no parte de donde venden lo que es todo lo que es cárnicos dentro del mercado de acá dentro de de san roque vemos algunas tercenas como que vacías no y el área de comida está en la parte de arriba pero ahí vemos también que falta no vemos que falta gente vemos locales cerrados miren una vista desde acá amigos así luce así luce este mercado amigos el área de comidas en cambio por la parte de acá arriba no es que se esté tan lleno también se ve que hay locales que están vacíos gente área de comida estoy acá miren esto hay locales cerrados así como esto si voy por esta área de acá miren todo esto se encuentra cerrado voy por acá bajando y bueno se encuentra totalmente así es increíble cómo ha cambiado esto cómo ha afectado de una u otra forma esta pandemia miren totalmente cerrados estos locales ha bajado la venta por esta pandemia bueno con la pandemia no mercado no abrimos desde semana hasta abriendo por eso yo que salen ahora otros que no salen ya no van a desalernos cómo le está yendo a usted en las ventas que no más vende aquí usted yo vende jugo no más sanorita laranja y mura vende como jugo así así no más batido vende mora laranjilla frutilla guanagan se vende y cómo está la venta bien ha bajado ha bajado ahorita que no hay gente no hay nada no viene mucha gente no mucha gente poquito poquito gracias a dios ahí vendimos para si quiera comida claro para la comida por lo menos aquí la la vecina ella vende pues jugos esto es toronja no si toronja zanahoria laranja ya vende jugos de zanahoria de naranja por ahí también veo que tiene ponimaltas bebidas no extractos malta y este otro jugo si visitaste nomás vende ya mi señora ahorita nomás vaya bueno que le vaya bien hoy día ya gracias ya mi señora miren por la parte por la parte de acá amigos míos miren está está así el mercado yo lo veo totalmente miren locales en la parte de acá abajo completamente cerrados y bueno no es que sea tan de mañana gente son las 11 con 10 minutos si ven 11 con 10 minutos ya eran para que para que muchas personas estén laborando pero debido a esta a esta pandemia mi gente vemos que hay locales cerrados locales que no abren debido pues a que la gente no viene ya mucho para acá no la gente ya no está llegando los mercados miren se puede ver desde acá adentro el puente de San Roque no es el puente de San Roque vemos que por acá está cerrado pero aquí parece que ya están abriendo este local no están abriendo por esta parte de acá pero vemos que todo todo este lado de acá me imagino donde venden frutas está cerrado gente o sea tapado todavía con lona y no hay no hay mayor mayor número de gente en la parte de acá todo cerrado totalmente cerrado vaya gente ya son ya para mediodía pero no se ve que hay mucho movimiento sería acá en el mercado de San Roque ya vieron la parte de afuera como está miren acá está totalmente vacío vacío esto está hola cómo le va buen día cómo está el negocio bien va marchando bien ha bajado a las ventas o usted qué cree cuánto ha bajado a las ventas más o menos hablemos siquiera de un 80% de un 80% o sea es bastante wow es bastante vemos que hay poco movimiento aquí lamentablemente estamos en una época que la gente no asiste a ese centro de acuerza quizás por la mala publicidad que han dado los medios como cuál mala publicidad por ejemplo en el aspecto de que se concentra que la enfermedad del coronavirus se encuentra en el sector centro histórico y todo eso entonces aquí tratamos lo que tratamos día a día los comerciantes es por ejemplo lo más aseado lo más lo que se pueda cuidar más al cliente se les trata de brindar eso claro entonces hay que hacerle la lucha todavía aquí pero el sistema de todo mismo está mal usted está abriendo normalmente todos los días sí normalmente todos los días lógicamente por ejemplo por lo que antes hacíamos una cantidad por eso le digo que son un 80% que se bajaron ha bajado bastante ¿verdad? es demasiado y creo que es a nivel de todo de todo de todo de todo vemos mayoría locales cerrados así de comida también de legumbres es que la gente por ejemplo no viene porque no se vende pues claro la gente no asista al centro de comercio no ven entonces ¿para qué van a salir la gente si no tiene un sistema de comercio? quizás aguantamos un poco las personas que tenemos clientelas que hemos tenido clientelas eso estamos con el puesto todavía funcionando y ahí en la realidad entonces no se puede ¿qué vende nomás usted aquí? por ejemplo yo vendo todo lo que es sistema pollitos a la brasa café tortillas de verde tortillas de yuca secos de variedad asados este se llama la esquina de Doña Azul sí correcto entonces eso lláeme mis amigos miren aquí está ¿su nombre es? Silbaña Luis Silbaña Luis Don Silbaña Luis dice que ha bajado un 80% de las ventas que antes vendían ¿no? sí así está llame amigo que le vaya muy bien miren entonces amigos eh el blog de J se van ¿cómo estamos? hola aquí haciendo un reportaje bro yo te escribí para que vengas a San Roque ¿serio? ¿cuál es tu nombre? Edison Edison tú me dijiste que ven acá yo te sigo en YouTube ah ya mi amigo gracias miren arriba con jardina tenemos igual muestra de café de cafetería mar ¿en dónde? ¿más allá arriba? acá arriba para invitarse un café si quieres ya mi amigo vamos vamos bueno conversando acá con mi amigo me va a invitar un cafecito por acá gracias miren estamos viendo que hay poca poca clientela por acá hay poca gente y bárbaro me dice que un 80% ha bajado en venta o sea quiere decir que está fatal esto sí está 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 ya es marcada de varias de San Roque claro exactamente y vemos que esto pasaba antes mucha gente era muy lleno claro era muy transitable muy transitado era esto y pues miren estamos viendo que igual aquí vendían bici era full el postito igual pero está están algunas puertas cerradas así estamos viendo mi gente miren hay poca hay poca gente la verdad que dice que bueno por la mala publicación de la prensa que dice que el virus está más concentrado en el centro histórico eso ha hecho que las personas tengan un poco de miedo al venir a estos a este lugar no el mercado San Roque lo vemos ¿cuál es la sección Abastos? Abastos mira sección Abastos ajá es Abastos ah sí no es como Abarrotes no hay mucha transitoria de gente pero pero igual si un poco de gente claro si está ubicado en el puesto de ah tú tienes tu puestito está acá no vaya vaya vamos a conocer vamos a ayudar que bacano chévere gracias te agradezco voy viendo las cosas ah sí hija el Roque hola ¿cómo le va? ¿cómo está? mi amigo Edison Calderón tiene su local acá es el local de mi esposa el local de su esposa ellos tienen acá en San Roque en la sección Abarrotes donde venden pues ya lo que sería bodega lo que son cosas de granos arroz y todo eso y también vemos que hay así no poca poco movimiento hay poca poca gente pero acá vemos el local de esposa de mi amigo y donde ofrece también cafetería ¿no? hay tortillas de verde café y huevo frito y huevo ay que bien un tigrillo también dice café o agua aromática servicio a domicilio también por esto ¿y cómo te ha ido en servicio a domicilio? ¿qué tal va eso? muy poca gente casi como tenemos conocido por el mercado de San Roque ¿hace qué tiempo reabriste tu local? la otra semana el día lunes ¿cuáles son las medidas que has tomado para reabrirlo? igual como todos nos exigieron aquí un protocolo hacernos las pruebas del COVID ya no estar infectado pues porque hay algunas personas que dijeron que si estaban infectados el requisito importante es tener negativo y negativo o sea la persona que salía positivo no podía abrir positivo no aquí está lo que se dice mi esposa ah ya eso serían las pruebas ¿no? ajá y salieron negativas ahí están los negativos miren gente sí entonces el requisito para abrir el mercado pues la mayoría de gente que está abierta es porque tiene el requisito de negativo negativo y las medidas de bioseguridad aquí como antes se llenaba esto claro eran seis puestos ya ahora pusiste dos claro ahí teníamos mesa igual mesa de madera mandaron hacer de acero inoxidable ah miren miren gente o sea ha cambiado bastante o sea para reabrir un local según las medidas es que cambiaron antes era una mesa de madera como dice ahora este hacer inoxidable y también vemos que acá hay señal ética ¿no? de la distancia que tiene que tener cada cliente dos metros ¿no? acá tenemos bien bien y para hacer eso pues tienes que tener negativo la prueba tiene que salir negativo para poder reabrir acá también les exigieron no poner otra mesa ¿no? ¿y esa antes no había o sí? era de madera era de madera igual ¿no? ahora ya les exigieron pues este pero es una inversión más ¿no? las mesas son casi pero para darle seguridad a los clientes para darle seguridad a los clientes seguridad para que estén un poco vean que también nosotros nos hemos renovado ¿cómo ves el movimiento? para lo que era eso digo para lo que era el mercado de San Roque botar o sea prácticamente dicen que este ya es un mercado de bar claro pero yo creo que toca esperar hasta que pase todo este problema que está pasando todo el mundo pues que haya una vacuna o algo para poder salir adelante y la gente vuelva a tomar confianza claro claro amigo porque si está complicado a veces la gente está asustada si todavía así aquí igual no dejan entrar niños y lo que sabíamos vender era a los hijos los de los vecinos que vecina déme café entonces las ventas si han bajado bajado no toca dar pie de lucha para que venga el mercado están abriendo todos los días igual están abriendo sí pero con poquito igual no sobra pero toca estar ahí adelante vándale así toca amigo así toca bien miren amigos bueno entonces están conociendo parte de la realidad de lo que está sucediendo hoy por hoy estamos acá en San Roque miren amigo hay son wow que crack te pasaste brother miren tenemos por aquí un cafecito wow mi amigo gracias miren y con con todas las medidas de protección de seguridad pues tienes tu cucharita acá ya enfundadita a todo cliente le dan así ¿no? sí a todos los clientes miren ve aquí tenemos un huevito frito esto es tortitas de verde y un buen cafecito aquí pues le puedes poner la azúcar amigos míos buen apetite voy a servirme esto gracias a la invitación de mi amigo Edison si Edison Edison pero bueno este gracias gracias mis amigos y que tal como como están pasando bueno amigos aquí está cafetería Mari me voy a despedir de mis amigos ya saben si quieren un rico cafecito un tigrillo ya saben donde visitar este es el área de Abarrotes en San Roque en la parte de arriba allá antes vendían hornado me dice mi amigo pero ya no lo venden no ha venido la persona han salido no han salido ya ahí está la vecina de ahí ahí está ya yo me despido amigos gracias estuvo muy bueno nos vemos pasen bien bien mis amigos este pues ya voy a seguir abrir hay ciertas inseguridades tienes que hacerte la prueba y dependiendo si eres positivo o no te dan la apertura bueno gente vamos a salir por la parte de acá miren este es el área donde venden papitas y bueno vamos a salir por la calle de acá arriba mi gente donde están las pescaderías esta es la calle Kumanda gracias mi amigo ya esta es la calle Kumanda por allá queda el ex penal García Moreno en la parte de allá y bueno gente yo yo me despido por acá ya pues eh como ya almorzado ya es casi mediodía yo agradezco mucho ¿no? a a mis amigos que por ahí pues me invitaron ¿no? y bueno si ustedes pues quieren disfrutar de un rico desayuno así pues visiten Cafetería Mari así que mi gente espero pues que este video si les haya gustado el día de hoy han visto la otra cara de San Roque como está ahora después de algunos meses de estar en la pandemia y bueno recuerda si este video te gustó pues darle ese gran like si eres nuevo viendo esto suscríbete a mi canal activando esa campanita para que pues te lleguen siempre los videos tienes que activar la campanita y estar suscrito para que te lleguen mis videos mi gente mis amigos en el área de la pescadería como vemos hay igual poca afluencia de gente pescadería por acá y nada mi gente me despido desde acá desde el mercado de San Roque pásenla muy bien este es el blog de Jota suscríbete ahora este es el blog de Jota suscríbete ahora ya sabes bro suscríbete a mi canal y activa esa campanita yo soy el blog de Jota el bloguero clandestino oye Jota y se suscribió o no jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja